Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, en estas épocas tan complicadas que estamos viviendo, vamos a empezar el programa con una alegría, un ratito de alegría, una buena noticia. La gente está cansada de malas noticias y el pop es un arte amable, dice nuestro invitado de hoy. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Edgardo Jiménez nació en la provincia de Santa Fe en 1942. Artista plástico, comenzó su carrera trabajando en gráfica publicitaria, formó parte del Instituto de Itela y también diseñó afiches, muebles y casas. Recientemente inauguró No Habrá Ninguno Igual, una exposición antológica en el Malva. Bueno, ¿cómo era que decía Edgardo Jiménez? En este momento de tanta pálida, un poco de alegría. Sí, un poco de alegría. No, 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 la única cosa que se puede hacer de vanguardia es llevarle alegría a la gente. Esa es la vanguardia hoy. Que es lo que no hay, pero no solamente acá en el mundo. Está todo muy raro. Entonces lo genial es no hacer juego con eso, sino tratar de cambiar la situación y darle un respiro a la gente. Por lo menos un respiro, en ese momento. En este momento, sí. Pero si el arte modifica, algo cambió después también. Ah, no, sí, seguro, seguro. El arte es un refugio formidable que da resultado y te protege de cantidades de cosas sórdidas que tiene el mundo. Al artista y al espectador. Bueno, pero el espectador, el artista es el que está a salvo de todo eso porque está sintonizando otra cosa. ¿Y se puede estar a salvo? Se puede estar a salvo, sí, porque no sintonizás eso. O sea, y si lo sintonizás, es una cosa que se da con una especie de, no de sordina total, pero con un poco de sordina, sí. Sí. Sí, sí. Y no, como dice Tita, la vida es corta y el pasarla a T de Tilo, preocupado y con estrilo, me parece que es atroz. Y coincido plenamente con eso. ¿Preocupado y con qué? Estrilo, estilar, es ponerse de mal humor. Ah, mirá. Eso decía Tita Merero. Eso decía Tita Merero, sí. Sensacional eso. Uno puede saber eso, pero después ponerlo en práctica es complicado, ¿no? Acá tenés que poner en práctica a la fuerza muchas cosas. Entonces, esta es una de ellas. Una más. Una más. Una más, sí. Una más. Sí, seguro eso, seguro. ¿Vos seguís viviendo, en qué lugar vivías, fuera de capital? Sí, yo estoy en Punta Indio, tengo mi taller y estoy los fines de semana ahí, pero después estoy en Buenos Aires. No, porque pensaba, uno se imagina en Punta Indio, trabajando con tus monos, tus cripturas. Claro. No, 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 no. Uno está más relajado. No, no, sí, estoy... Aparte, no te olvides que a mí me encanta la naturaleza y me encanta la jardinería. Y practicas jardinería. Yo en estos momentos estoy disfrutando de cosas que planteé hace 30 años atrás. Ajá. O sea, tuve esa lucidez de darme cuenta que las plantas crecen cuando se les da la gana. Ah, verá. Y entonces yo tenía que esperar que se decidieran a crecer y a maravillarme con sus flores, con su follaje, todo ese tipo de cosas. Y eso me ha gustado mucho. No, realmente sí. No, yo en verdad no me puedo quejar. La vida conmigo ha sido bastante amable, porque pensá que yo no tengo ninguna formación. Yo vengo de Santa Fe, desde muy chico, casa de mi abuela y tías. Y lo genial de eso... Te estimulaban tus tías y tu abuela, ¿no? Que vos dibujabas. No, no. La única tía que me estimulaba era una que se llamaba Rosa, mi famosa tía Rosa. Y esa sí, me quería muchísimo y no era de palabras, sino que lo demostraba. Era alguien así, me compraba pinceles, acuarelas, todo ese tipo de cosas. Y una vez me trajo ella a Buenos Aires por primera vez. Entonces, cuando vino mi madre a buscarme, vio cosas que estaban colgadas en los lugares. Y me dice, che, ¿y esto qué? Dice, esto lo hace tu hijo. ¿Y dónde estaban colgadas? Estaban colgadas en el cuarto de mi tía, así adentro de la casa. No, porque yo sé que decoraste una vidriera, una ferretería. Eso sí, eso fue a los nueve años. O sea, mi primera exposición fue a los nueve años. Yo vivía en Caballito. ¿Ya te habías venido para acá? Sí, ya estaba acá. Y entonces, cuando el ferretero vio que yo tenía condiciones como para hacer algo, me encargó la vidriera, esa famosa, que era sobre insecticidas. Claro, y vos hiciste unas rosas de crepe y las hormigas. No, agarré una rama seca que la forré toda de papel crepe y después hice rosas de papel crepe. Y hormigas que eran todas así, el cuerpito y las patas de alambre. ¿Eso se reprodujo en alguna muestra? Yo vi. Eso se reprodujo en el libro. Ah, en el libro. En el libro. El libro. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama, es el que se llama Edgardo Jiménez. Edgardo Jiménez, no el otro. En Carne Valiente. En Carne Valiente se llama. En Carne Valiente, sí. Ahí está la reproducción. Ahí está la reproducción. Yo tengo todos esos libros, tengo esa suerte. Y eso es un consejo de Alina. Alina Diaconu. La amiga de Alina Diaconu. Bueno, entonces ella me dijo, pero eso no lo podés contar, eso mostrá lo médico. Claro. Entonces yo repliqué eso que había hecho. Sí. Y me di cuenta que esa experiencia me gustó, porque pasaban todas las doñas con sus bolsas para hacer las compras. Y quedaban impactadas con eso. Y lo felicitaban al ferretero. Entonces el ferretero me dice, no, el que hizo esto es este. El nene que está acá. El nene que está acá. Y yo estaba encantado. Sí, sí. O sea, ahí me di cuenta que me gustaba gustar. Claro. ¿Viste? Y de eso se trata. De eso se trata. Era como si me hubiera agradado la Guggenheim en ese momento. Pero fue genial, fue divertido. Y después trabajaste mucho en publicidad. Y eso también tiene mucho que ver. Sí, en publicidad también trabajé muchísimo. Sí, por suerte. Te formaste ahí. Vos decís, soy autodidacta. Sí, pero... O sea, en esa época no existían las computadoras. Había que hacer todo a mano. Y por lo tanto yo tenía que dibujar letras, tenía que hacer todo. Y todo eso lo aprendí de cero. Pero me sirvió muchísimo eso. Y sí. Yo en realidad todas las cosas que he hecho, que han tenido distinciones en todas partes, han sido cosas con las cuales nunca había... Escúchame, hago la primer casa de Romero. ¿Una casa y no sos arquitecto? No, 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 no. Bueno, le corrucí tampoco al arquitecto y Van Der Rohe tampoco. Mirá vos. Pero de todas maneras, no me quiero comparar con ellos, pero te quiero decir que hay casos de alguien muy famoso como arquitecto que no han... Que no son arquitectos. Que no han o son arquitectos. No son arquitectos. Porque el que hace una cosa es arquitecto. Arquitecto sin diploma. Claro, claro. Pero lo sensacional de esto es lo que pasaba después. Porque fíjate vos que estaba Pierre Estaní, que es un crítico de arte francés, vio la casa de Romero y le dijo, Jorge, mándame fotos, porque voy a hacer una nota muy importante en Domus, que la hizo. Ahí descubrió el MoMA la casa. Ajá, que la expuso después. Claro, claro. Yo estuve en la muestra de transformaciones en arquitectura moderna y la ampliación grande de la pared principal del museo era lo que yo había hecho. Así que eso... O sea, yo estaba sorprendido. Además eras muy joven. ¿Cuántos años también? Claro. Y sí. Y tenía 21, 22 años. Y de pronto en una exhibición del MoMA. Claro, claro. Todo eso... O sea, que esas cosas vayan ocurriendo... Porque este no es un país generoso. Acá, imagínate cuando Piazzolla era famoso en todo el mundo por su talento, acá lo único que se decía que eso no era tango. Que no era tango. Claro. De acuerdo. Y Borges dijo, es muy difícil triunfar en estas crueles provincias. A Borges le empezó a ir bien cuando ganó un premio en Francia. Y ahí ganó mirarla otra vez. Pero siempre se espera la aprobación de afuera. De afuera. No ser que te equivoques. Claro. Es como una inseguridad también. Es una inseguridad. Pero igual, aunque estén seguros, este país no consagra a nadie. Siempre se consagran los talentos de acá afuera. Ahora, toda esa generación del DITELA, de la que sos parte, tuvo una difusión internacional. Claro. Pero por supuesto, ¿cómo no va a tener difusión si fue el único lugar donde pasaban cosas realmente...? O sea, la cultura que se venía haciendo era de un aburrimiento aterrador. Y vos no podés aburrir y convencer con ese aburrimiento a alguien que adhiera a tu partido. Claro. Porque nadie, o sea, mismo si estás en pareja y tu pareja te aburre, tratás de escaparte de eso. Y lo más genial de todo eso fue que estaba Restaniaca y Jorge le dice... Jorge Romero Bres. Jorge Romero Bres, exactamente. Le dijo, che, qué maravilla vos que estás en Francia, donde es un lugar donde la cultura es en serio. Sí, dice, pero ahí no tenemos un DITELA. Mirá vos. Le dijo, fíjate vos la importancia que tenía. Pero es que la tuvo, sin duda la tuvo. Y no, la tuvo y la tiene, porque hace más de 60 años que ocurrió eso y el DITELA sigue estando presente en un país donde todo... Yo creo que al contrario, cada vez más. Cada vez más. Sí. En un país donde todo se olvida, que eso permanezca en la memoria... Pero ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo permanece? ¿Y cómo? Por eso te digo. No, eso es sensacional. Es que no tuvo reemplazo, ¿no es cierto? Yo le dije a Guido un día, mirá, como no aparezca otro Guido DITELA... Guido DITELA. Yo estoy traduciendo. Ah, vos le vas poniendo el apellido. Claro. Pues si alguien nos sigue y nos sabe. Guido DITELA, que era la familia DITELA, que hizo el tituto DITELA. Que dio una generosidad extraordinaria. Sí, bueno, les entusiasmó. Y de toda esa familia te digo Guido DITELA, no otro DITELA. No Torcuato decís. No Torcuato, no. Torcuato era el menor, ¿no? Tenía menos incidencia por ahí. Pero Torcuato dijo, cuando él donó cosas al Museo de Bellas Artes, dice, esas son cosas de mi hermano. Digo, claro. Yo jamás hubiera... Hubiera donado. Hubiera donado nada. Así que esa vocación de hacer algo por el país a nivel cultural... No, y por el arte, sí. Y por el arte. Fue sensacional. Vos pensás que a nosotros, en todos los lugares, como decía Mujica Lainez, que cuando lo decía Romero, le decía, ¿qué tal Romero? Y dice, vos siempre defendiendo esos cachivaches que haces en el DITELA. Le decía Mujica Lainez. Ellos pensaban que nosotros hacíamos cachivaches. Sí. Y esos cachivaches eran cosas que no tenían nada que ver con la palabra cachivache. En todo caso, era volver a rever las cosas y a cambiarlas. Y fue muy revolucionario. Eso sí que fue revolucionario. Fue revolucionario, sí, seguro. Sí, 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 seguro eso. Bueno, además, bueno, pasaron años difíciles porque era el gobierno de Honganía. Claro. Bueno, él cerró el DITELA. Él terminó cerrando el DITELA. Él cerró el DITELA. Además, los perseguían, los llevaban presos, ¿no? Y a nosotros nos llevaban presos por el pelo largo o porque teníamos una camisa como esta. Sí. Entonces, así. La minifalda, las mujeres. Claro, claro. Y el otro día, hace un par de semanas, estuvo acá María Sáenz Quesada, que sacó el libro 1966. Excelente. Sobre todo esa época. Y bueno, recordamos esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A Deira le cortaron el pelo en la comisaría. A Deira, que era un señor de saco y corbata. El artista plástico. Claro, le cortaron el pelo en la comisaría. En la comisaría. O sea, era una cosa de atrevimiento. Como una cruzada moralizante hubo. Una vez yo me había invitado a comer a una casa de una amiga. Y yo estaba parado en República de la Indi Libertador, porque yo vivía a media cuadra. Entonces, para un Ford Falcon, y yo tenía esas carteras que se cuelgan acá, y tenía adentro papeles míos y un horóscopo. Y un horóscopo. Entonces, el tipo empieza a mirar todo. Me abren y empiezan a mirar todo. Abren el horóscopo y para colmo, el tipo me había puesto, este no va a ser un año brillante, pero no creo que la sangre llegue al río. Ah, vio eso. Dice, esto es texto subversivo escrito en clave. Me dijeron. No, le dije, esto es un horóscopo y una expresión así desafortunada para estos momentos. Todos de civil, por supuesto. Bueno, me dice, sí. Entonces me dicen, bueno, no, está bien, está bien, nosotros te vamos a llevar a un lugar, me dicen, donde te van a preguntar todo. Ajá. Y es gente especializada en texto subversivo. Ah, bueno, perfecto. Si son especialistas, se van a dar cuenta que esto no. Entonces, bueno, hicimos cinco o seis cuadras y no sé qué, me han dicho, este tipo es un estúpido por mí. Y dijeron, bueno, está bien, dice, bajate. Entonces yo le digo, ¿ustedes para dónde van? ¿En serio? Nosotros seguimos por, ah, no, entonces me bajo más adelante, le dije yo. Pero sos un inconsciente, no tenías idea. No, pero viste, cuando vos tenés la inocencia, que nunca has hecho ninguna cosa que sea... Mucha gente morir. Cuando llegué, escúchame, cuando llegué a la comida, me dijo, idiota. Pero por Dios. ¿Cómo? Mirás si se arrepentían. No habrán podido creer. Mirás si se arrepentían. Pero eso debe haber sido en el 76, no en la época de Honganía, me parece ya... A mí no me acuerdo. Debe haber sido con la dictadura del 76. No, tanto, tanto, no sé si tanto del 76. Vos decís antes. Un poquito antes, sí. Qué historia. Me parece que sí. O sea que yo tengo un dios aparte porque te das cuenta que me salvé de desaparecer. Por ahí por esta misma inconsciencia. Si hubieran perdido la muestra del Malva. Nos hubiéramos perdido tantas cosas, tantas muestras que sucedieron estos años. Claro, claro, sí. Esta es una gran muestra, pero no es la primera gran muestra que yo he visto tuya, he visto muchas. Yo tengo con esta, no, yo tengo la primera retrospectiva que es en el 80 en el Museo de Arte Moderno. Sí. Después tengo una muestra en el 97 con Glussberg. En el Museo de Bellas Artes. En el Museo de Bellas Artes. Sí, cómo no. Y ahora, esta no es una retrospectiva, sino que es una muestra antológica que es en el Malva. ¿No se iba a hacer en el Museo de Arte Decorativo? Sí, sí, pero hace falta tener plata. O sea, este es un país también increíble. Yo lo habían anunciado el año pasado. Cultura sin plata no existe. No, claro, bueno, ya sabés. Y los artistas no tienen, no ganan fortuna como para poder ellos pagar las cosas. Además no me parece que corresponde. Y no corresponde aparte. Así que entonces en el Malva surgió una cosa, un inconveniente con una artista cubana que tenía que venir, que no sé qué problemas tuvo. Entonces me dijo, Edgardo, tenemos esta fecha. Porque si no, no se hacía. Si no, no se hacía. Dice, y tenemos dos meses para hacerlo. Yo dije, ay, dos meses es nada. Porque han reconstruido escenografías. Es preciosa la muestra. Vamos a nombrar a la curadora María José Herrera. Un trabajo excelente. Un trabajo excelente. Y este es el catálogo, se puede mostrar. ¿Cómo no? La muestra se llama No habrá ninguno igual no habrá ninguno, como dice el tango. Mirá atrás tuyo, mirá, están reproduciendo la imagen. Mirá vos. Acá está el libro. Que está en la biblioteca del Malva, por supuesto. Mirá cómo él se vende y vende todos sus productos. Yo me estaba acordando. Vos tuviste con Romero Brest en una época un negocio de objetos. Claro, fuera de caja. Ay, deberían ponerla de nuevo vos. Y sí. Con alguien. Esos objetos, ¿sabés cómo me gustaría tener tazas? ¿Sabés qué pasa? Siempre el que va ganando esa historia es el que viene segundo. El que va primero es el que no tiene éxito. Porque ese lugar tuvo un éxito relativo también. En cambio después comenzaron a fabricar ese tipo de cosas otra gente y vendían montones. Pero estoy segura que es lindísimo. Es el mismo concepto de embellecer la vida cotidiana. Claro, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Esa era la idea de Jorge. Que en realidad esa idea se iba a hacer para el hall del Ditela. Porque en un momento dado la parte económica del Ditela estaba ya... Complicada. Complicada. Entonces Jorge dijo, bueno, podemos hacer el fuera de caja ahí en el hall. Claro. Y él quería hacer un estudio de televisión. Pensá que eso en el año 68 quería hacer un estudio de televisión en el Ditela. Que imagínate lo que sería la televisión. Sí, sí. Sería totalmente otra cosa. Pero sí. Bueno, bueno, pero son esas cosas que pasan. Yo me acuerdo, sí. Y que pasan, viste, que de repente hay cosas que funcionan y otras que no tanto. Pero de todas maneras, yo no me puedo quejar del país. Porque yo, todas las cosas con las cuales me he destacado fuera del país son cosas que hice acá. Claro. ¿Viste? Entonces se nota que el que quiere hacer, hace. Yo hice, hice. Obviamente. Pero cuesta más por ahí, ¿no? Cuesta más. Cuesta más. Claro. Seguramente cuesta más. Sí, sí, sí. Cuesta más. Cuesta más porque no tenés apoyo por parte de la gente que maneja la cultura. ¿No tenés? No, no tenés. Para nada. Vos por ahí no necesitás, ya estás en una altura de... No, 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 no. Yo no te digo por ahora, pero cuando uno va comenzando a hacer cosas y las cosas tienen sucesos fuera del país, ya podrían aflojar un poco y respaldar esas cosas que se hacen. Pero tampoco me quejo, porque yo no soy un quejoso. Hice mis muestras que tuvieron éxito. Tengo cuatro libros publicados. Tengo cuatro libros publicados. Y grandes libros. Y grandes libros. Preciosos libros. Bien hechos. Y todavía hay un libro más que va a aparecer dentro de un año. Ajá. ¿Viste? Y este... Así que finalmente yo la... O sea, pero por supuesto, toda esa gente que me han apoyado, como el caso de Amalita. No de Ama Moedo, que le hice la... Amalita Fortabat. Amalita Fortabat. Un día me vi y me dice, ¿qué tal, Edgardo? Bien, le dije yo. Dice, ¿qué estás haciendo? Yo digo, mirá, quiero hacer un libro, pero me hace falta tener sponsor para eso. Y ahí no. Me dice, ¿y yo puedo ser sponsor? Humildemente. Por supuesto. Le dije yo, ¿cómo no? Y ese libro se hizo por el apoyo de... Claro, el primer libro. El primer libro lo financió ella. El primer libro. Yo tengo ese libro, lo recuerdo. Está muy bien eso. Que dice Edgardo Jiménez, dice. Edgardo Jiménez, sí. Edgardo Jiménez, exactamente, sí. Sí, que escribe un montón de gente, críticos. Escribe varios críticos, sí. Sí. No sé si hoy se consigue todo eso. O sea que todas las cosas que han ocurrido, también han ocurrido milagrosamente. Bueno, algún mérito habrá tenido el señor. Pero es importante que ocurran, aunque sea con situaciones que uno no las puede prever, pero pasaron. Pero pasaron. Y sí, seguirán pasando. Claro, y seguirán pasando, seguro. A mí lo que me gusta de la muestra del Malva es que es una muestra que tiene un poder de fascinación desde los, yo te diría, desde los seis años hasta los noventa y nueve. Sin duda. Porque a la gente le gusta, la gente la pasa bien. El día que fui está lleno de gente todo el tiempo, pero además familia. Claro, sí, 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 sí. Es alegría. Y la gente sale contenta. Ya, sin duda. La gente sale contenta. Hay una figura nueva, la drag queen esta que está en la puerta, nueva. Claro. Pero yo no la había visto. Esa es Divine. Divine, claro. Que ella en ese momento del film dice quién se quiere sacrificar por la belleza y por el arte. Ajá. Dice ella. Sí. Y uno dice yo. Entonces ella agarra el humor y lo liquida. O sea, es humor negro. No deja de ser humor, pero es humor negro. Pero ha tenido mucho suceso esa escultura. Pero sin duda. Sí, no. Está ahí en la entrada. Tiene lo suyo. Claro, no, y eso tuve que encargárselo a un escultor retratista, ¿viste? Claro, porque sacó la fenomenal del personaje de la película. Igual, es el retrato de Divine. Exacto. ¿Viste? Y él es Carlos Benavides. El retratista. El retratista. Carlos Benavides, que es un tipo realmente de un gran talento. Realmente. Interesantísimo. Además, cómo está puesta en toda esa sala de espejos que es preciosa. Claro, sí, 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 sí. Bueno, me tengo que ir al corte, parece. Me hacen señas, mirá. Yo seguiría charlando toda la vida. Vaya a ver esta muestra si puede, al Malva. Siempre, es como dice Edgardo, es un ratito de felicidad. Sí, exacto. Es un ratito, o sea, no nos privemos en estos momentos tan terribles. O sea, yo miro allá, pero vos querés hablar acá y la mirá para allá. Ah, no se lo pierdan porque la van a pasar muy, muy bien. La gente entra a serie y sale con una sonrisa amplísima. Que no es poca cosa en estas épocas. Que no es poca cosa en esta época. Gracias por haber venido, maestro. Gracias a vos. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, recibí este libro que tengo acá, es pesado, digo. Lo agarro así despacito porque pesa. Álbum ilustrado de personajes y temas de la literatura del Río de la Plata. Imborrable se llama. Y acá está Luis Guzmán, que ya vino este año por acá. Sí, ya. Produce tanto, Luis Guzmán. Sí, vine por los tres libros. No por uno, por tres vino. El frasquito que cumplió 50 años. Ahí está. Y como dice Borges, después de los 70 años un escritor debe aprender. Lo primero que aprende son sus propios límites. Claro, está bien. No en todos los casos es así, te voy a decir. No, no. No, no. Sabemos que no. No, y quiero decir también que estuve viendo una obra de teatro este año. Basada en una novela de Luis Guzmán. Está muy bien. Sí, vamos a decirlo. En el Teatro del Tadrón, digamos, porque es la historia, se llama, ni muerto has perdido tu nombre y es la historia, una historia real, digamos, que son dos torturadores que, bueno, siguen trabajando como mano de obra después del año 2000 y, bueno, las cosas se repiten y estamos muy atentos a que no se repiten. Sí, bueno, qué momento para poner esa obra también, ¿no es cierto? Sí, justo, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? A veces pasa. ¿El teatro cómo se llama? El Tadrón. Está en Palermo. En la calle Niceto Vega. En la calle Niceto Vega. Vaya a verla, todavía está, ¿no es cierto? Sí, sí. Está muy bien esa obra. Sí, sí. Le paso lo digo. Sí, está muy bien y hasta ahora se agotaron todas las entradas siempre. Se lo merece, porque está muy bien, todo está bien. Muy puntual el término. Sí. Por el retorno lo reprimía. Reprimido no en el sentido fraudiano, ¿no? Sino en la represión. Claro, comprendo. Bueno, está Laura Malosetti Costa con nosotros, Eduardo Estupía, que este año ya estuvo también. Sí, gracias a tu generosidad habitual. No, bueno, una gran muestra ahí en la galería de Jorge Mara. Y también vinieron por... Muchísima gente ha colaborado en este libro. ¿Podés contar la idea? Con mi amigo Chitarroni, está dedicado a Chitarroni y a Noé Gittrich. Y a Noé Gittrich y la discusión siempre empezaba ahí en el café, junto con Salvador Gargiulo, acerca de si había personajes o no en la literatura argentina. Si había personajes o no. Siempre partidamos lo mismo, ¿no? Amalia, de Amalia, digamos, teníamos que ir a la Gauchesca y de la Gauchesca teníamos que ir a los Mansillas y nos quedábamos con poco hasta que aparecía Roberto Arra o Borges y Bioy. Para sorpresa nuestra, me parece que había más de los que uno creía, ¿no? Pero cómo no, claro. Porque, bueno, el amaga, los personajes de Manuel, ¿no? Y toda la literatura nueva que algunos mediante un alter ego, alter ego del escritor, como Tomati, Saer, digamos, Renzi, Empilia, ¿no? Y a partir de esa idea empezó a surgir la idea de qué personajes había imborrable esa literatura argentina. Y para sorpresa nuestra, digamos, no nos quedamos llenar y en Borges aparecieron un montón de personajes nuevos. Y ahí se nos ocurrió, digamos, por qué no nos cruzamos con las pinturas, digamos, y hablamos con... Tres artistas plásticas. Con tres artistas plásticas, Noemí Espadaro... Marcela Mota y María Pinto. Y María Pinto, y muy buen trabajo de Paula Rimpés y la diagramadora. Y es un libro precioso. La generosidad de Noé, que nos regaló una, digamos, Cortázar Santando la Rayuela, y el que trajiste vos, la regalo de Liana Porter, de ese cuadernito uruguayo que es muy lindo. Y a partir de ahí empezó a surgir el libro, que quiero decir, se hizo de manera cooperativa, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿tuvo algún apoyo? No, no. Porque es un libro muy bien editado. El apoyo a la amistad. El apoyo a la amistad. El apoyo a la amistad. Y distintas personas que no quisieron que dieran nombre de los que colaboraron económicamente. ¿No quieren? No. Y con eso se hizo un fondo y después se hizo por venta anticipada. Y ninguno de los autores que participó, cobró, digamos, ninguno, ninguno, nadie. Y participaron muchos, te voy a decir, es una larga lista. Y bueno. ¿Y quién lo llamaba? ¿Vos lo llamabas? Sí, yo lo llamaba. Yo lo llamaba. ¿Fue? Sí. Era como Echepibe. Claro. Llamaba, escribía. ¿Esto fue durante la pandemia? Sí, sí. Empezó en el fin del 2019 y siguió durante la pandemia. Bueno, recién se pudo concretar, digamos, este año. Tuvo varias presentaciones fantasmas, digamos, en la noche de las librerías del año pasado. Se pasaban, digamos, diapositivas. ¿Pero este libro está en las librerías? ¿Se puede comprar? No, es un libro mítico. ¿Qué quiere decir que es mítico? Qué honor, porque tengo uno acá. Yo vi que son 200 ejemplares. No, guadalo bien, está firmado y está numerado. Vos tenés uno, claro. Traje uno por las dudas, para mostrarlo. No, y porque va a valer más, porque quedan solo 10 que se van a vender en la presentación, gracias a la generosidad de Juan Sasturán y de Bernatec. Se va a presentar en la biblioteca nacional. Las chicas van a recibir unos cuadros, vamos a hablar nosotros tres, y ahí quedan 10. Ah, o sea que esto es como un avance. Se transforma en un libro mítico. Lo valioso del libro es que el lector tiene una imagen del personaje, siempre. Sin duda. Uno lee y se hace una imagen mental, digamos, del personaje, ¿no? Ahora, una imagen siempre es un procedimiento, siempre. No hay manera de que... No hay imágenes sin procedimientos. Ahora, el lector no está obligado a hacer ningún procedimiento. El lector es el lector, ¿no? Solo que tiene una relación imaginaria o iconográfica con esa imagen que no va a producir, y no tiene por qué no producirla. Entonces, este libro está nutrido de imágenes hechas por artistas que proponen una versión de ese personaje. No la versión de una fisonomía. Es una versión de una fisonomía, digamos, flotante, ¿no? Entre el imaginario del espectador, que anda a saber cómo está compuesto, y el imaginario fijo o revelado o desarrollado en un procedimiento por el artista, ¿no? Seguro. Y bueno, y después ahí sí hay un montón de... Yo analizo también un poco el modo representativo de las tres artistas, que me parecía peculiar, pero también muy afín a una economía necesaria en el libro, donde ellas tenían que presentar al personaje y ambientarlo un poquito. En el sentido cinematográfico de la palabra, ¿no? No abstraerlo porque las propias glosas a las cuales se refieren a los personajes hablan de un territorio general del personaje, no solamente específicamente del personaje. Así que creo que el libro es muy rico, riquísimo, por supuesto en las glosas, en el modo en que, porque hay que decir también que es el personaje visto por un segundo autor, además del autor propiamente del personaje, ¿no? Hay una doble referencia autoral. Entonces, todo va conformando un prisma, a partir de lo cual los personajes van quedando en esta especie de Bade Mecum único para mí. Yo, como lector, te digo... Yo totalmente acuerdo. No conozco... No, yo no conozco otra hipótesis de clasificación, aunque esto es mucho más que eso, que incluya esta caracterología y hasta una mitología, porque los personajes producen su propia mitología, ¿no? Si nosotros decimos la maga, claramente tiene una mitología colateral. Seguro. Hecha por Cortázar y por los lectores, porque la maga de los lectores ya es de los lectores, ¿no? De lo mismo modo que los retratos pictóricos, inclusive lo de los próceres, porque cuando hablábamos un poco de los personajes en la literatura, ¿no? Que no están hasta que uno los va a buscar, ¿viste? Que los da por sentado y uno se acuerda de algunos. Pero acá hay un montón de personajes que, si no haces el trabajo de orfeberería o de minería, de ir a buscarlo en el yacimiento, no aparecen. Bueno, yo pensaba, ¿qué dirá Laura si uno pregunta cuántos personajes recordables hay en la pintura argentina, aparte de los próceres? En la pintura. Habrá muchos. Yo pensé inmediatamente solo en dos. Juanito Laguna y Rabona Montiel, ¿no? Pero es difícil encontrar personajes con nombre y apellido en la pintura argentina fuera de los próceres. A lo mejor me equivoco y alguien me llama por teléfono y me dice, Eduardo, te olvidaste de 15 o 16 o 20 nombres. Está bien, estamos perdiendo. Pero es cierto, porque hasta la generación del 70, digamos, vos tenías Adán Buenos Aires, Alejandra de Sábato, digamos, Erdo Sainz, Funes, y después con Puig, digamos, empiezan a aparecer como algunos personajes, porque no es una literatura que se caracteriza con personajes y con el nombre, por ejemplo, como Villa, digamos. No hay nombres propios, ¿no es cierto? Claro. Voy a hacer una prensa espontánea de este libro. Ah, se me adelantó. Perdón, perdón. Dale, dale, Eduardo. No lo muestro, mira, lo muestro. Ahí está, por algo lo traje. Extraordinario. Es un libro interesantísimo de Laura Malosetti Costa, que tiene una relación con lo que estamos hablando, obviamente. Y por qué estamos hablando de eso. Cintura y fotografía. ¿Cuál es la temporalidad del retrato? ¿Cuál es la temporalidad del retrato? La relación entre personaje, retrato y identidad, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahí está. Pero además, cómo se construye el personaje. Bueno, justamente la fidelidad. Vos trabajás muchísimo la cuestión de la fidelidad fisionómica a la fidelidad histórica. Sí. Como diciendo, cómo se emparentan o no tienen por qué emparentarse los fenómenos que no son homogéneos. No, pero además, ¿por qué queda un retrato y no otro? Claro, ¿por qué? Como imagen. Y que muchas veces no tiene nada que ver con el personaje. Eso es increíble. Pero lo forma, termina siendo ese el personaje. El caso de Artigas es el personaje. No, eso es increíble. Pero ¿y cómo te lo arreglas? Por ejemplo, con lo que dice Valtus. Que Valtus dice, hasta cuando pinto unas sillas autobiográficas. Quiero decir, cuando vos pintás tu San Martín, es el San Martín que pintás vos. Sí. Y sí. Está bien, pero yo supongo que ahí sí. El caso de San Martín es súper interesante. Porque los retratos, siempre los historiadores buscaban la verdadera efigie, ¿no? Cuando el pintor estuvo frente al modelo. Y acá en América solo posó para Gilde Castro. Ninguno de ustedes lo conoce. Porque a nadie le gustaron esos retratos. Eran todos duros con el uniforme. Y también tenemos la verdadera cara cuando le sacaron un retrato cuando estaba muy viejo y triste que se iba a Inglaterra porque acababa de haber otra revolución en París. Y tampoco ese retrato. El retrato que más conoce todo el mundo. Nadie sabe quién lo pintó. Y mintieron. Y dijeron que era una maestra de Mercedita en Bruselas. Y cómo no sabes el nombre. Y después se parece muchísimo al Napoleón en el Pondasco de Gros. Y él lo copió, ella o quien fuere, ¿no? Pero este es el de San Martín, este que tengo acá. Este todo el mundo lo conoce. Ese aparece en Oppenheimer. Aparece en Oppenheimer, sí. ¿No? Sí, sí. Uno de estos, un famoso retrato. Ese, sí. O sea, una copia de ese que le lleva Iván Isevich de regalo a Truman. Sí, es extraordinario. Está en la oficina de Truman. Es lindo también la historia de los regalos, de cómo circulan los retratos, ¿no? Sí, pero ese es anónimo. Es anónimo, ¿te das cuenta? Es extraordinario. Es el que vivimos toda la vida, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y ese... Y no se sabe de quiénes. La familia nunca confesó. Yo tengo la hipótesis de que es de Mercedita. Ah, ¿sí? ¿Ella pintada? Ella pintada. Eso, claro. Es de Mercedita. ¿Cómo tenés la hipótesis? Porque siempre ella lo negó y dijo que era de una maestra de ella en Bruselas. Eso es una novela, más que una investigación histórica. Sí, claro. Eso te da para una novela, claro. Bueno, contá, ¿qué participación tuviste en este libro? Esta iniciativa de Luis. Yo llegué del otro lado del río porque viste que yo tuve mi infancia... ¿Sos uruguaya? ¿En el Uruguay? Sí. Soy uruguaya. Sigo siendo re contra uruguaya. Porque la patria es la infancia. Así está. Y justamente cuando me preguntó en realidad una de las pintoras... Era pandemia, estábamos todos muy solos y azorados, ¿no? Y me preguntó si tenía algún personaje imborrable. Y sí, yo toda mi infancia tuve las tapas de los cuadernos Tabaré con el indio despachurrado dibujado en la tapa, en escorzo y en la contratapa de los cuadernos Tabaré unos versos de Zorrilla. Que me sé de memoria, un montón. Y dije, bueno, para mí imborrable Tabaré. Aparte acababa de hacer una muestra en el Museo Zorrilla con este tema. Y así fue. Y así llegué de... Pero hay pocos decimonónicos. Creo que soy como... Yo me esperaba que iban a ser muchos decimonónicos y casi nadie. Es una discusión que tuvimos, ¿no? Por suerte Borges ataca bastante el diccionario. Porque mi hijo, que es físico, me decía, cada vez que pongas uno más y agregues uno más se va a anotar el que falta. Porque lo primero, mi amigo querido Salvador Gargiulo venía y me decía, ¿sabés qué falta? Y agregamos así. ¿Sabés qué falta? ¿Viste? Y algunos que faltan son de carne y hueso y que a veces te los cruzas y los ves. Entonces se iba agrandando, se iba agrandando, se iba agrandando. Y podés seguir también. O sea que este libro es mítico porque yo creo y deseo que lo siga otro. No para Luis Guzmán, se le ocurren cosas, genera todo el tiempo. La verdad, felicitaciones. No, pero me pareció que de verdad que se podría seguirlo. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá que otro agarre la posta. Bueno, ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque son impulsos personales. Es de todos, lo que lo hicimos no es de nadie, es de los lectores y de los que... Pero hay que ponerse y hacerlo y coordinar y juntar y tener entusiasmo, tener ganas de hacer cosas. Sí, sí, yo no. ¿Cuándo se presenta en la Biblioteca Nacional? Se presenta el 29 a las 6 de la tarde. Bueno. Y ahí las pintoras van a exponer también, vamos a hablar nosotros tres. Van a estar las pintoras. Y las pintoras van a poner unos cuadros así. Bueno, felicitaciones también para ellas porque son fantásticos los trabajos. Y doblemente difícil lo que ellas tenían que hacer. Por supuesto. Porque era... Sí, claro, muy difícil. Era como deshacer cualquier posible modelo y trabajar. Sí, porque hay unas ideas modélicas, apriorísticas que están. Y otra cosa interesante del libro, el libro es muy democrático porque los personajes no tienen mayor jerarquía por una presunta jerarquía previa. Claro, están todos... Yo el personaje de Beatriz Guido no lo conocí tanto como a la maga. No importa. Todos están presentados con la misma jerarquía. No, y hay algunos que uno no sabe. Yo por lo menos no sé qué. Sí. Bueno, porque no hemos leído los textos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Algunos yo no sabía. Claro, claro, por supuesto. Y otra cosa importante, disculpame, de la diagramación, que es muy importante la horizontalidad del libro. Sí. Porque conviven en la misma página y en dos páginas contrapuestas, texto e imagen. Claro. Y es muy interesante tener ahí nomás la relación, ¿no? Como la estampa y el texto. Exacto. Porque si fuera un libro normal, uno tiene que dar vuelta a la página. No importa, uno la da vuelta y lo lee también. Pero a mí me gusta mucho esta cuestión de la convivencia panorámica de texto y estampa. Esa simultaneidad, ¿no? Lo ha dicho estupida, nada menos. Gracias a los tres. Me tengo que ir al corte. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Me alegro de verlos. Y recomendamos, no se olvide también el libro de Laura Malosetti, ¿eh? Retratos públicos. Muchas gracias. Nos vamos al corte. Enseguida volvemos. Una propagandita de allá. Y sí. Todo lo que se pueda. Bueno, último bloque del programa. Esta semana, el miércoles de la semana que viene, empieza el FILBA, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, 15 ABA, así se dice, 15 ABA edición, ¿no es cierto? Estoy acá con sus directivas y organizadoras. Amaldia, ¿estás desde el principio vos, o no? Estoy desde el principio, sí. De una manera u otra estoy insistiendo desde el principio. 15 años. Acá en la Argentina hay que luchar para que... Un milagro, ¿no? Y está muy bien, digo. Así se hacen las cosas, a pulmón. Y es mucho trabajo. Es mucho trabajo de hormiga, de buscar, de dar vueltas, de seguir encontrando la manera de hacerlo. Pero, bueno, es que nos gusta hacerlo también. Es el motor, ¿no? Obvio que sí. Y tienen apoyo de embajadas, trabajan mucho ustedes. Tenemos como, sí, sí, como una sinergia ahí pública, privada de aportantes y de sponsors y de socios. Tenemos mecenazgo. Sí, tenemos, es que de otra manera no se puede hacer este tipo de proyectos sin salir a buscar apoyos en todos lados y en todos los continentes. Te diría que salimos a buscar, no solo de Argentina, sino mucho de afuera también. ¿Cuántos extranjeros vienen, Victoria? Este año vienen 14. 14. 14 escritores extranjeros. Sí. Con grandes figuras, como Jonathan Franzen, es la primera vez que viene a la Argentina. Jonathan Franzen es la primera vez que viene. Sí, bueno, no es poca cosa. Sí, estamos muy contentas. Sí, siempre hacemos chistes que cuando le invitó Oprah a su programa y a su club de libros, dijo que no. Ah, y acá viene. Y nosotras nos dijo que escuchen eso, en serio. Sí, sí, sí. Estamos muy contentas. A mí me gustaría traerlo acá, pero no me lo van a dejar traer acá. Viene muy poquito tiempo. ¿Cuántos días viene? Y acá en Buenos Aires está dos días. ¿Dos días? Sí. ¿Y después dónde va? Mirá, él es un gran fanático de los pájaros. Un dato que aprendimos hace muy poquito. Sí, y acepta invitaciones a festivales de literatura o a todo lo que esté vinculado con sus libros. Si tiene algún lugar de avistaje de aves cercano para ir. Entonces, de acá se va a ir a Misiones. Ah, mirá. Sí. Son personajes que están como en otra dimensión, digo. Mirá si algún arquitecto argentino va a decir, voy si hay un avistaje de pájaros. Bueno, pero después, viste cómo es, los conoces y también la dimensión humana está ahí. Son personas. Son personas que hacen chistes, que son atractivos también conocerse. Son grandes figuras internacionales. Y es un rockstar, sí, es un rockstar de la literatura. ¿Y cómo se hace para traer un rockstar hasta acá? Se insiste, se insiste mucho porque... ¿A quién le insiste? Con agentes y generalmente los intermediarios con este tipo de figuras. Aunque no siempre, por ejemplo, con Cartarescu, que es otro de... Pero no, Cartarescu es un gran escritor, pero no es esta figura internacional. Y no tuvo por ahí el gran marketing que tuvo, que tiene Franzen con sus libros, porque aparte está muy vinculado al cine, pero en cuanto a calidad de escritor... Pero ni hablar, pero no estamos hablando de calidad, no me refería a eso. No, pero bueno, digo, como en importancia de escritor, tenés de todo. La mayor cantidad de las veces es con un agente mediante y otras, como en el caso de Cartarescu, no es él directamente. Es él, claro. Pero bueno, es siempre, con agente o sin agente, es mucha insistencia. Como decía Amalia, es... Años. Años. Años de... De seguir. Años de insistir. Años de insistir. Ya no sabes qué argumento usar año tras año para mandar el micrófono. Claro, autores, hay autores que aceptan la invitación con mucho gusto, pero otros deben cobrar para venir o no. Bueno, por eso, es cada caso en particular. Algunos cobran horarios, otros no. Ah, me estoy metiendo ahí en internet. Pero se puede, se puede. No, no, no tiene que ser secreto. Y aparte, claro, en general, no hay que hablar de la diferencia cambiaria que estamos viviendo hoy acá. Pero por eso digo... Entonces es muy difícil, en general lo entienden, incluso aquellos que cobran, cobran una décima parte... Cobran algo simbólico. Una décima parte de lo que pueden cobrar en un festival en Europa o en Estados Unidos. Pero me imagino. Sí, sí. El interés de venir siempre es por otra cosa. Nos pasó más de una vez, incluso el año pasado, que algún autor difícil o alguna autora difícil de traer, pero difícil también por sus agendas y porque estamos muy lejos de los centros. Estamos muy lejos. Y es un mercado chico. Es un mercado chico y quizás tienen que venir solo acá. A veces tratamos de hacer alianzas con Chile o con Uruguay para que los autores puedan recorrer y aprovecharse un poco más. Pero sí nos pasó, más de una vez, que algún autor o autora nos dijo que sí porque alguna amiga o amigo escritor ya había estado y la había recomendado ir. Y la había pasado bien. Nos pasó con Ann Carson, que le recomendó a Laurie Anderson que viniera. Claro, y así fue que vino. Y así fue que vino Laurie, que nos contó cuando estaba acá, nos contó que Ann Carson es amiga y me dijo que valía la pena venir acá. Ustedes han traído grandes figuras, como que no. Y estamos contentas. Estamos contentas. Y después, ¿qué más hay? Autores de acá, un montón, por supuesto. Hay un montón. Autores argentinos hay entre poetas, artistas, músicos, escritores, escritoras, casi 80 que participan en esta edición. Hay autores que viajan especialmente de provincias a Buenos Aires, que eso siempre decimos es muy difícil lograrlo. A veces es más fácil traer a un escritor de Rumania. ¿En serio? ¿Y por qué? Bueno, porque a veces es más difícil conseguir apoyos, pero en este año lo logramos y a través también de un convenio con una coasociación con el CSK, estamos trayendo a cinco autores de distintas provincias. Lidiana Encalao, Camila Sosa Villada, que también nos ayuda y nos apoya a Planeta, Tusquets. Va a estar en el cierre, ¿no? Massín, Claudia Massín, una poeta extraordinaria. Camila va a estar en el cierre, el viernes, el domingo. El domingo, el domingo que viene, no mañana. No mañana, todo esto estamos hablando del día 27. Del miércoles al domingo. Al primero de octubre, domingo primero de octubre. Sí. Ya primero de octubre, sí. Sí. Todo esto en distintas sedes, pero cada vez hay más sedes, hay una lista grande. No, no, porque sostenemos en general que haya una sede por día, vamos a estar en Malva, en la Alianza Francesa y en el CSK como sedes principales diurnas, digamos, y a la noche sí salimos un poco más por los barrios. La, 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 Club 9-11. Claro. Casa está ahí. Son sedes más nocturnas, van a pasar con otras cosas. Van a pasar otras cosas ahí. Eh, donde va a haber una fiesta. Fundación Santander. En Fundación Santander vamos a estar el sábado. Claro. La idea es cada día, un día en el Malva, un día en el CSK y otro en la Alianza Francesa. Sí, exacto. Sí, en el Malva van a estar dos, miércoles y viernes en el Malva, el jueves en la Alianza y después el fin de semana en el CSK. ¿Cartaresco y Jonathan Franzen van a estar en la Alianza Francesa? Eh, Cartaresco está en la Alianza Francesa en una entrevista. Ah, en el Malva va a estar. En el Malva va a dar una clase, primero Cartaresco y después una entrevista con Jonathan Franzen. Todo eso pasa el viernes. Eso el viernes. El viernes. Hay que reservar para eso, ¿cierto? No. Por eso avisamos. Siempre, bueno, sugerimos ir un rato antes de la actividad para tener lugar. Pero es por orden de llegada hasta cubrir la capacidad de la sala, no. Bueno, no. Todo gratuito. Es todo gratuito. Vamos a aclarar que es todo gratuito. Siempre. Entonces se va directamente. Directamente. Al Malva y haces la cola y... Sí, hay algunas actividades que ya están agotadas, que son, casi todas están agotadas, que son con inscripción previa porque por ahí son talleres, son actividades de cupo muy limitadas. Esas también son gratuitos. Todo, todo también es gratuito. Sí. Hay una página web que se puede ver todo esto. Nuestra página filba.org.ar tiene toda la información de actividad por actividad y cómo es el modo de ingreso en cada actividad. Pero en general es algunas poquitas con inscripción previa y el resto por orden de llegada. Y todo gratuito, sí. Sí, se va a llenar de gente, ¿cierto? Y en general, sí. Sí, espero que este año también nos acompañen, sí. Sí, sí, sí. Mirá, yo te digo, más allá de que el Filba tiene su público, tienen 15 años y todo lo que ya sabemos, pero hay gente, hay público para todas las actividades. Yo cada lugar que voy está repleto de gente. Sí, sí, sí. Y mucho en torno a las lecturas y tiene un movimiento nuevo la literatura, bueno, la FED, la Feria de Editores. Sí, pero fue un éxito muy grande. El otro día lo comentaba, ahora una de Feria de Libre Usado. Sí, en la biblioteca. Fue impresionante la cantidad de gente que fue. Pasé por ahí, no podía creer la gente que había. O sea, hay entusiasmo y ganas, pero maravilloso. Y aparte lo que sucede a veces con estas acciones es como que se potencian. Nunca son competencia, nunca terminan siendo competencia. Trabajamos todos más o menos hacia la misma búsqueda. Sí, pero por supuesto. Entonces se empieza a ver como... Y se alimenta uno del otro. Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Y por suerte que existen esos espacios. Por suerte que existen, de verdad. Son necesarios, son buenísimos. Sí, sí. Digo, lo que sucede una vez que uno participa al FILBAR, lo que tiene o lo que nos interesa a nosotras también mostrar es que es un festival pensado para lectores. Digo, si leíste a Cartanesco y te gustó, evidentemente te sentís convocado. Pero también es un festival para aquella gente... Nosotros intentamos con ciertas actividades que también rompen como cierta solemnidad que puedes tener en torno a la literatura, como que si tenés algún interés, te acerques igual al festival. No necesitas ser un enorme lector o conocer a todos los autores que vienen. Hay algo de la propuesta que también intenta como despertar el interés lector en aquellas personas que por ahí... Nuevos lectores, ¿no es cierto? Nuevos públicos. Sí, sí. Bueno, como de la misma forma tampoco nos manejamos con la agenda de moda de escritores. O sea, podemos traer un escritor tranquilamente que su último libro lo publicó hace tres años. No hay ningún problema. Y además, bueno, escritores que por ahí no conocemos y gracias al festival lo vamos a conocer. Exacto, exacto. Poner en circulación, poner foco sobre... Por ahí un autor que tiene un primer libro traducido al castellano. Tal cual. Bueno, también ahí el festival me parece que cumple una función importante. Bueno, felicitaciones. Mucha suerte. Voy a estar ahí, por supuesto. Muchas gracias. Hay actividades que no me pienso perder. Bueno, bueno. Y acuérdense, empieza el miércoles, ¿sí? El miércoles. El miércoles. De miércoles a domingo. Me voy porque se termina el programa. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Cristina. Nos vemos el sábado que viene. Buena semana. Chao. Chao. Chao.